Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y estoy jugando a Pokémon Perla. Y en este episodio vamos a combatir contra el líder Helio. Y a liberar a Uxime, Spityazelf. La puerta está cerrada, se necesita una llave especial para abrirla. ¿Quieres utilizar la llave galaxia? Sí. Ahora, con la puerta abierta, subimos un poco, ahí está Helio. Vaya, 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 sí que eres tú de quien tanto he oído hablar, ¿eh? El insecto que se ha atrevido a enfrentarse al equipo galaxia. La verdad es que me esperaba a alguien más experimentado, menos joven. Parece que eres todo un quebradero de cabeza para nuestros comandantes. Sé por qué estás aquí, lo leo en tus ojos. Has venido por Uxime, Spityazelf y Azeus. Me equivoco, quieres salvarlos. Pues ya no los necesito más, ya he conseguido lo que quería. Si quieres liberarlos adelante, no me importa nada el fruto. Además, así me ahorro el tener que pensar en cómo quitarme los encima. Debo reconocer que me intriga, serles un curioso espécimen. Estos Pokémon no tienen nada que ver contigo y sin embargo quieres rescatarlos. Y todo porque por pena, un sentimiento ilégico y irracional. La pena y la compasión son debilidades humanas innecesarias. Y eso es lo que te ha traído hasta aquí. Y te arrepentirás, ya te arrepentirás de hacer caso a tu corazón. Yo haré que no lamentes. Desde luego, este tío me refugio en serio, o sea... ¿Cómo puede decir eso? Está mal de la cabeza. Bueno, empieza con Sumar Crew. Yo he sacado un Infernape. No tengo ni idea de qué me puede hacer. Vamos a utilizar maquinación a ver qué es lo que pasa. Una vez que se gustea con maquinación, Infernape es imparable. Prácticamente. Sin embargo... Esto no importa mucho. A ver, si pongo esto así, el color es mejor. Pero está mal enfocado. En cambio así se puede... A ver, es que se ve un poco más por rosa la letra, pero... Se ve mejor la letra, pero... Yo veo el color un poco... No sé, un poco peor. Bueno. Ahora toca suipear. Una vez que Infernape se gustea, es imparable. Invencible. Y se carga a todo Pokémon que hay. Usando a Lanza Llamas. No creo que tenga nada que resista a mi Infernape, así que... Va, Golbat no es ningún problema. Lanza Llamas. Y con esto va a caer... Golbat. Y ahora Snizzle. Mi último Pokémon. Pues Infernape puede petar a Snizzle fácilmente. Es que no ha durado nada. Infernape se ha comido todo su equipo, pero sin ningún problema. En absoluto. Diez galaxia Helio. Vaya, pues sí que pareces fuerte. Y esa fuerza proviene de tu compasión por los Pokémon. Menuda tontería. Los sentimientos son milas ilusiones. Y como todas ellas se desvanecen hasta desaparecer por completo. Por eso yo aparto de mi vida toda emoción y sentimentalismo barato. Aunque eso no viene al caso y además tampoco lo entenderías. Retomando el hilo, haber llegado hasta aquí demuestra tu fortaleza y valentía. Y esa es tu recompensa. Una Master Ball. Bueno, bueno, bueno. Esto ha estado bien, la verdad. Madre de Dios. Ese tío es que me da miedo, de verdad. O sea, ¿cómo puede decir estas cosas? Y por cierto, quiero que Palkia me salga de buena naturaleza. No creo que lo use, pero no sé. Me apetecería tenerlo de buena naturaleza. Pero no creo que lo incluya en mi equipo. No creo que lo incluya en mi equipo. Porque cuando me pase la liga Pokémon voy a cambiar mis Pokémon. Voy a hacer un cambio en mi equipo, vamos, pero radical. Meteré Pokémon que pueda conseguir después de pasarme la liga. Porque desde luego... Es que Float Cell, no sé. No es un Pokémon muy poderoso. No tiene muy buenos ataques. Estaba colaborando con el equipo Galaxia, pero esto es inadmisible. Laxaray yo creo que podría cambiarlo. Porque es que sin... Sin colmillo, hielo, ni nada... No es un Pokémon más útil. Hay algo flotando en este líquido verde. Tío. Eso tiene muy mala pinta. Pero muy, muy, muy mala pinta. ¿Qué demonios puede ser? Pueden ser Pokémon por los que me están experimentando. No sé qué puedo decir en nuestra defensa. ¿Qué propósito tiene lo que hemos estado haciendo? Es que se están dando cuenta los tipos estos de que han estado... Pues trabajando para unos... Delincuentes, joder. Es que vaya puta guarrada. O sea, ¿cómo puedo hacer esto con Pokémon? Bueno, con lo que sea. Es que... Hay un Uxie encerrado y parece estar sufriendo. Tiene los ojos cerrados. Sí, un Uxie. Un Mesprit. Y una Zelf. ¿Has venido hasta aquí, solo, para salvar a unos cuantos Pokémon? Bueno, eso no me sorprende. Aquí no entiendes a nuestro líder. ¿Por qué te deja ir y venir a tu antojo? Nosotros cogemos lo que necesitamos y lo que no lo eliminamos. Pero ya que te has molestado en venir hasta aquí, que no sea en balde. Así podré saldar mi cuenta pendiente contigo desde los lagos. No, amigo. Te ha salido otra paliza. Cadabra. Hostia, hostia. Pues cadabra... No sé. No sé. No creo que pueda aguantar un ataque suyo, ¿eh? Es que si durante el combate el color se ve fatal, tío. El color del Pokémon es que se ve fatal. Bueno, hacerse tan mal. Bueno, hacerse tan mal. Bueno, tengo los PS al máximo. Así que pienso yo que puedo resistir después de todo. Es que no me había fijado ni en que no había perdido PS, malta sea. Un bronzor. Un bronzor. Un bronzor. Bueno, ahora el resto del equipo va a caer con lanzallamas. Infernape lo revienta todo. Después de utilizar maquinación es imparable. Ahora llega el Toxicroak. Una rana venenosa. Pues se va a comer un lanzallamas. Con eso esta rana va a caer. Bueno. Lo que tiene planeado ahí arriba. Es algo terrible. Bueno. Pues ya está. Por un nuevo universo. Siempre con la misma mierda, tío. Bueno, pues ya está. Con esto se acaba este vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.